Muy buenos días para todos los asistentes a esta sesión ordinaria de la Asamblea de el Departamento. Expresar mi especial saludo a los integrantes de la mesa directiva, al doctor Carlos Arturo Carlos, al doctor Luis Sebastián Rodríguez, al doctor Ray Cortés, a mis compañeros diputados del Partido de la U, al doctor Pablo Sierra León, al donador representante Luis Guillermo Valera Custierres, saludar de manera muy especial al doctor Renato Calisto, delegado del señor gobernador del Departamento de Boyacá, saludar de manera muy especial a un gran amigo y a que hoy tengo que hacer un justo y gran reconocimiento a mi amigo el doctor Jairo Castellblanco Barra. De manera muy especial saludar a mi señora madre, a mi esposa Marisol, a mis hijas Dina Jimena, Natalía, a mis hermanos, a mis cuñados, a los señores mandatarios de algunos municipios del departamento que nos acompañan, a honorables concejales, dirigentes, a las damas. A todo ese cuñado de amigos que por muchos años me han acompañado, que me harán muy especial saludar al doctor Anderson Mediverso, concejal de la ciudad de Tumba, también de nuestra colectividad del Partido Social de Unidad Nacional, a los funcionarios de la asamblea del departamento. En fin, discúsenme si a alguien se me queda por fuera del saludo. En principio, gratificar a Dios por su infinita voluntad, gratificar desde luego a la comunidad de Boyacá y como lo manifestaba nuestro presidente a esos más de 10 mil boyacenses que confiaban en una propuesta infinitamente grato con los directivos de mi partido, Partido Social de Unidad Nacional, por estar aquí y también con firmeza por confiar en nosotros, muy amables. Quiero expresarles mi infinita alegría de poder hacer parte de esta corporación, de hacerme parte integral del desarrollo de Boyacá, confiado y seguro de que se abre para Boyacá una nueva era, una nueva etapa en su desarrollo y qué bueno que nosotros estemos contribuyendo y siendo tributarios en ese ejercicio, acompañando con mucha decisión, con mucha firmeza, con mucho carácter a un gobierno como el del doctor Juan Carlos Granados, que ha demostrado que un departamento planificado y organizado puede proyectarse sin inconvenientes hacia el futuro. Esa es la visión que tiene él plasmado en su programa de gobierno, en las líneas estructurales de desarrollo para Boyacá, diseñar de Boyacá unos nuevos escenarios, pero sobre todo unos escenarios que generen alternativas para los habitantes de Boyacá, que generen escenarios de convivencia, que generen escenarios de integración, de justicia, de paz, de desarrollo, pero sobre todo de generación de riqueza y de oportunidad. Confiado de ello, vamos a avanzar al seno de la asamblea del departamento, no sin antes ser explícito en nuestra competencia legal como quiera que será el control político efectivo el que determine la mayor demostración de carácter y de formación ante la comunidad de Boyacá. Expresarles los representantes, Pablo Sierra y Guillermo Barrera, que mantendremos un carácter también de unidad política al interior de la asamblea del departamento, respetando en todos sus términos las condiciones y respetando también los postulados de nuestro partido político, el Partido Social de Unidad Nacional. Avanzaremos en una agenda establecida por la asamblea del departamento, ojalá y quizá en todas las formas concertada con el gobierno de Boyacá, pero tenemos que también hacer claridad en unos temas puntuales que hoy Boyacá requiere de nuestra presencia y requiere de nuestra competencia activa para sacarlos adelante con mucho fundamento, decirles que tenemos que hablar con mucha propiedad, pero sobre todo ser propositivos en las soluciones, en el tema de la defensa inmediata de nuestra industria de Boyacá. Habrá que crear y generar unos panoramas alternativos y unos panoramas atractivos para la inversión, como quiera que la industria es uno de los mayores generadores de empleo, hoy por hoy uno de los grandes problemas que ajejan a nuestro departamento. Generar alternativas de solución para el sector agropecuario. Habrá que hablar con mucha claridad del tema de la generación de una infraestructura vial que le permita a Boyacá avanzar y proyectarse hacia los escenarios de la globalización. Eso deberá ir con la mano de los temas sociales, de la educación, de la salud, del saneamiento. En eso estaremos, en esa agenda, iremos comprometidos, avanzando, Dios permita, sin dificultad. No me puedo retirar de este recinto en el día de hoy sin hacer un reconocimiento muy especial, con mucho carácter y firmeza, a un gran amigo que por el camino he venido conociendo y que hasta hace unos pocos días ocupó el cargo de diputado al interior de la Asamblea de Boyacá. A usted, doctor Ayrolique Castellblanco, mi mayor reconocimiento como se lo hizo en su momento la comunidad de la comunidad de Boyacá cuando tuvo a bien promoverlo como diputado del partido de la U. Expresarle que es su carácter, expresarle que es su señorío, su don de gentes, la capacidad de trabajar a ese joven empresario exitoso que por Boyacá hoy tenemos. Expresarle mi mayor sentido y cariñoso sentido de gratitud a usted, doctor. Sé que no fue fácil tomar la decisión de dejar un esfuerzo que ya tenía usted construido, pero sabemos que la empresa de Boyacá a usted lo necesita, el sector empresarial a usted lo necesita como hombre de éxito y hombre proyectado. Pero sabemos también que en esa decisión quiere tomar partido en el escenario que se viene para Boyacá. Sabemos que lo hará con los mayores lujos de detalles, con el mayor decoro y Dios nos permita estar integrando esas líneas de trabajo. A todos infinitas gracias, muy amables por estar aquí, mi Dios les recompensarán y a que ustedes, con firmeza lo digo, no seré inferior a esa responsabilidad que mi departamento, mi provincia, mi tierra de Boyacá y mi familia, mis amigos me han otorgado. Estaremos de frente, encarando los nuevos designios y la nueva historia de Boyacá. A todos, un abrazo. Aplausos 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 Aplausos